Hoy, siendo las 10 horas con 30 minutos del día 17 de octubre de 2018, sobre el tercer informe de gobierno del Estado que guarda la Administración Pública de la Edilidad. Muchas gracias, pueden sentarse. Manuel Quiñones Cortés, Guadalupe González Suárez, Leticia Amoso Hernández. Gracias. ¡Gracias! 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 Para que conozcan los verdaderos problemas que nos ajejan, para que las acuerdan en la acumulación de factores de capital que inhiben en las oportunidades y el desarrollo de la economía. Bienvenida a la crítica, pero sobre todo una crítica que sea propositiva, una crítica que sea constructiva. En la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se impartieron 7.500 astrologías jurídicas, la sexta identidad que tiene un órgano de esta naturaleza. Mediante una cantidad de 10 millones de pesos, que complica del sistema estatal de registro civil como la primera del país, que los derechos sociales y culturales sean una realidad. Con este propósito, la justicia entre los sistemas normativos indígenas y el mayor marco jurídico que permitiera que todos aquellos grupos orgánicos, ambientales y territoriales en las comunidades, con la comisión de novención. Fueron presentados a la autoridad y dice, las modalidades de robo a la baja son robo a traducentes en casi... ...y obedecerá a un nuevo marco legal, el sistema normativo indígena. Una mejor justicia comunitaria. Vemos con satisfacción que el futuro de la realización, el uso intuitivo de la amapola, como saben, es eso, creo que ha sido positiva. Con el programa Alerta AMBEC se emitieron 120 declaraciones, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad. A la iniciativa del NID Guerrero, del sector privado y de la sociedad civil, que hicieron posible que... ...en 27 municipios afectados. Por otra parte, 6 de los 90 de los jóvenes. A pesar de la tragedia, la formación de los... ...de los Estados Unidos mexicanos, es un honor para mí acudir hasta... ...unitma, guerrer, un guerrero, un guerrero, un guerrero inmortal... ...bajan en las montañas, brindan los temas, amén de la nación... ...de los bravos, instrumentos y privat. ¡Le dio libertad, le dio libertad! ¡Gracias! ¡Gracias!